Eh, esto no me gusta Esto, esto no sé qué es Argentina, ¿qué es boleadora? ¿Boleadoras? Uh, lo que usan los gauchos para cazar Uff, una onda, una onda No, pero con bolas Pero una onda, es como una cuerda No, no, es como una cuerda con tres, cuatro lazos Y en la punta tiene unas bolas pesadas de piedra ¡Fabuloso! Que enredan en el... ¡Boleadora! Sí No puedo decir una palabra ¿Puedo decir una palabra en gallego? ¿Puedo decir una palabra en gallego? Puedo decir... Eh, vale, ok, no me digo Eso no me hacemos en gallego, no me existe Eso es Argentina Esta es Argentina Pero en gallego no me hacemos Manejero ¡Vamos! ¡Ay, ya! Una cosa que teño en la cara Persona Pero la teño dentro Y falo como la Lengua Exacto Serve para medir... ...o tempo ¿Reloj? Ah, estará fácil Serve para... para medir o tempo El reloj Más grande También ten días Porque no hablas bien Ah, que es gallego Vale Ten días Ten meses Ten meses Calendario Exacto Son los fillos de las galiñas Los fillos de las galiñas En España tenemos gente de un lado y de otro En política tenemos gente de un lado y de otro Esa es la izquierda Pero vamos a empezar por lo difícil En castellano es femenino En galego es masculino Ahí está Agua ¿Es todo? Tenemos una parte del cuerpo Nariz Este es un mozo, un rapaz, un hombre, un... Niño, chico Que manda, manda mucho Jefe Sí, manda mucho, pero manda... He encargado No, pero manda, manda... Últimamente está un poquinho de mal Manda a la gente que tenga una... Que tenga una porra Teñen porra ¿Policías? Sí ¿El jefe de los policías? Sí, como si... ¿El oficial? ¡Manda lo que sea! ¡Manda lo que sea! Es un... Edificio... No leste... Xeno en Europa Pero no leste, no leste Es un edificio muy famoso no leste En una ciudad muy grande, muy grande Chacha de gente que habla... Una lingua muy... Difícil de carallo Difícil de carallo ¿Hungria? No, más, más al leste Más al leste Muy grande Muy grande Un dos países más... Rusia Estamos en Rusia ¿Cuál es el edificio más famoso, más popular, más conocido, más... De Rusia? ¿Cremni? ¡Eso! Un rapaz... Bueno, un rapaz Un señor... Un niño No... Un señor... Un hombre No... Ten moitos cartos Os cartos los ten de ti Ten moitos cartos de ti Porque... Porque fai chapuzas en tu casa Amancio Ortega No, fai chapuzas en tu casa Es un albañil Exacto Si No tengo idea que disco en ningún momento Es un metal Es un metal... Es un metal... Ligeiro Un metal... Un metal... Ligeiro Que temo más las fiestras O temo más las fiestras Las fiestras... En todas las fiest... No en todas A veces... Tenemos un... Pero... Un metal que temo en las fiestras Muy ligeiro Ah... Es decor... Asi como... Plateada Pero non é prata Cobre No... Plateada Pero non é prata O cobre non é... O cobre non é prateado Bueno... No, non é prateado o cobre Pues si... No... O temos nas... O temos tamén... Cando... As veces o temos nas potas da cociña Nas potas da cociña Para cocinar O temos... É moi ligeiro Moi ligeiro Exacto Bueno... Esto as veces cheira bien As veces cheira mal As veces ven delibia As veces ven... As veces ven... De viento? As veces ven un mozo... Asi de... De azul... En la rancha No... O trae a casa... No... Butalo Si... E o butano que? Que? Gas! Yes! Afemia... 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 Esa es hembra? Afemia do pato La pata? Si... No... Pero en este caso da aqui... Es la pata o la pierna? La pata... Claro... Afemia do pato A pata... La pata dos paus No han dicho esas palabras eh No! Porque me has dicho mas culito Perfecto! No sé yo no lo he visto Ostia! Afemia da pata Tierno ni marco Afemia do pato Afemia do pato Afemia do pato ¿Casa? No se puede, pero perdona, perdón, yo dije un animal, falta un animal, un par de cosas. Eh, después de cantar, es una cosa doce, después de cantar es una cosa doce que trema mucho cuando comemos. A veces lo comen así, como a tope. No entima nada, lo que tú dices. Trema mucho cuando, tí candopos, no platos. Tienes que cantar. Uva, uva, doce uva. Escoita, escoita, a ti, xantanches, ¿ok? Te sientas. Xantanches. No, xantanches. Y tú dices, ok, venga, rematei lo importante, ahora voy a tomar algo dulce porque... Algo dulce, postre. No, pero trema mucho, el cuerpo pide esto. O a veces te... Un digestivo. Venga, está fácil, a veces te en nata. Te frisas. A veces te en nata, pero no. No, más amarelo. Eh, flan, joder, flan. El cuerpo no me pide flan. ¿Cómo que flan? No, el cuerpo te pide algo dulce. Sí, flan, flan, flan. No, en Galicia esto comemos... Dabondo. Temos un... Temos una época... Eh, nos amain o comemos como tradición. Eh... Comemos a cachola. Comemos a cachola. Es típico a cachola. Tambén comemos a forella. Tambén comemos a forella, algo que nos gusta moito. Eh... Aceite. No, no, no. ¿Algo de mar? Es muy grande, es muy grande. Ven de China. Ven de China, pero el típico de Galicia. El típico de Galicia, pero ven de China. ¿Ven de China? Sí, ven de Galicia. Ah, pero el típico de Galicia. Eh, arroz. No, mira, mira, mira que también lo llamamos... Porco. Cerdo. Ah. Cerdo viene de China. Sí, claro. Todos los días se aprende lo nuevo. A veces hacemos, otras veces no hacemos. ¡CORDONES! Lentejas. Lentejas. No, perdón, tenemos lentejas. Por Dios. Cordones... Cordones... Cordones, cordones. No, no, no. No, no. Atemos porque a veces... A veces el mal, a veces se boa. A veces es bueno y a veces es malo, pero a veces tenemos y a veces no tenemos. A veces hacemos, a veces no, a veces el mal, a veces se boa. ¿En la casa? No sé. A veces, a veces... El intermitente. No, a veces da cartas, otras veces ten... Mira, o gato, o gato negro. A ver, el gato negro, sí. ¡Suerte! Exacto. ¡Bien! Ajá. Onde yo nací, no... no había, no teníamos esto. Pero ahora tenemos un... E fai competencia o al campo. Ver a ti. Ilustrio. No, fai competencia o al campo. Compramos de todo ali. Compramos as frutas, compramos o leite. Compramos as galletas, compramos... Pero, 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 pero mira, pero hay un nombre propio de un... E francés. Dos franceses de toda vida. Destos franceses que fan todo y teñen este... No, 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 pero es un... Es un grande, muy grande. Es una tenda. Viñetas. Es una tenda, es una tenda, es un nombre propio de una tenda. Un champán. No, un nombre propio de una tenda, muy grande. Como... ¿De francés? Si. Para. ¿De francés? Si, no. O Carrefour. Carrefour. Esto es cuando... Eh... A ver, no lo puedo decir. A ver, no lo puedo decir. A ver, no lo puedo decir. Ok. Es algo que debemos no cantar también. Eh... Que los checos... Ya que estamos en una república checa, podemos... Los checos quieren esto muchísimo. ¿Cerveza? No, pero, pero... ¿De comer? No lo puedo decir. No lo puedo decir. No lo puedo decir. ¿No lo puedo decir o no? No lo puedo decir. Sí, sí. De comer. De comer. Sí. Eh... Eh... Algo... Non puedo. Carrefour. Carrefour. Qué mierda. No te la apago. No te la apago. No te la apago. No te la apago. Pero si me dices ya no. ¿Yo qué quieres? No, pero tú no lo digas comer. Yo te digo comer. Sí. Vale. Serve para cortar cosas. Cuchillo. Sí. ¡Hostia! Hay... Habiches. Habiches. Habiches o no? Habiches. Habiches, habiches. ¿Qué habiches? Bichos. No. Preguntéis si habiches. ¿Qué? No habiches. No, no, no habiches. No habiches. Ah, que no, no habiches. Igual es casi... Habiches, habiches. 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 No lo habichado. Habichamos? No, no, no. Nunca. Nunca. Yo no habicho nunca. Neste lugar véndese o xornal. Eh, esto estaba querida. Oh, kiosco. Bien. Sería la palabra española por alguna razón. Estaba querida. Estaba querida. Estaba querida. Esto es típico en Valencia. Paeda. Es unha parte des arroz. 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 Wow. No soy de Valencia y no sé qué es típico. Trema a terra. Pero trema moito. Eh, terremoto. A esto xogamos moito en Galicia. ¿A qué? A esto xogamos moito en Galicia. ¿Pulpo? No, xogamos. Esto es fácil, eh. Xogar, xogar. Eh, no sé. No, pero xogase una erva. Sí. ¿Fútbol? Fútbol. Exacto. Esta es una fantasía sexual de Sergi. ¡Ah! Vamos a agarrar cosas. Una fantasía. A veces tocase... ¿Yo digo esas cosas? A veces tocase con guitarra, con violonchelo, con... ¿Qué tiene que ver? O a gaita... A veces hay gaitas, a veces hay... Pero es una fantasía sexual. Un orgasmo. ¡Joder! Eh, eh... Cando... Tens... Moita xente para hacer una cosa, ven... Porca. Una orgía. Pero menos. Pero menos. Pero menos. Porque cuando tengo tu no violín... Eh, un más. ¡Cuarteto! ¡Ay, ay, ay! Es mi fantasía sexual. ¿Y por qué no? ¿Y por qué? ¿Cómo era? Hola, chavales. Bienvenidos a Nosotros. Hoy con nosotros, la gran cantautora. La framenquilla. Sergi, las... Las beauties tuyas... Las beauties... Las beauties tienes ahí en el segundo plano. Lesión oficial de un fardo. Vamos... A ver, si estos de aquí me dejan... Hoy... Vamos... Hemos repaz, eh. Todo esto y un poco más en un momento. Un momento, no. Todo esto y un poco más en un momento. Todo esto y un poco más en un momento. Todo esto y un poco más en un momento. Es que... No sé si lo he pedido ahora. Antes, abajo. ¡Yo no! Hola, soy Sergio Martín, tu profesor de español en YouTube. ¡Ja, ja, 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 ja! Nos va a describir... Describir... Y por... Oye, Pablo nos va a describir unas palabras en chino. Nos va a describir estas palabras, pero en gallego. Y ninguno de nosotros hablamos gallego. Ya un poco. Y no olvides suscribirte, pinchar en me gusta si te gusta. Compartir el vídeo con todos tus amigos. Y seguirme en todas mis redes sociales. Y por favor, no hagas caso a lo que hacen esta gente porque me están volviendo loco. Pero eso sí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Hagos a repetir, va? ¿A repetir? Sí. ¿Has salido? Sí, porque he bajado. ¿Cuándo? ¡Pero he bajado! Vale, shh, está igual. Repetimos. 3, 2, 1... ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hasta luego! ¡No digas nombres! ¡Rabe! ¡No! ¡Yo me llamo! ¡Ya!